Porque en Argentina cada campeón del mundo es un prócer, y no quiero hacer una frecuencia, pero está a la altura de los próceres más grandes que tuvo este país. Absolutamente. Bueno, ahí está el festejo de Messi, ahí está Scaloni, ¿no? Y me acordaba cuando Lionel decía, al fin y al cabo es un partido de fútbol, nada más. Y creo que después habrá entendido que no se trata solo de un partido de fútbol, aunque, bueno, linealmente sí, denocativamente sí, pero lo cierto es que mucho más para el pueblo argentino, ¿no? Esta alegría supera todo, sentirse, bueno, tan futbolismo, sentirse campeón del mundo, sentir que por tres años y medio estaremos en la tierra de los campeones del mundo, es evidentemente algo que genera lo que ustedes están mirando. Leán, te mandamos un abrazo muy grande, y enseguida, en la cima de los velitos, decían, volvemos en cualquier momento contigo, un abrazo. Con esto cerramos la transición de Argentina campeón del mundo, la fiesta más grande de la historia del fútbol en el 2022, muy bueno, gracias Léa. En Asunción, Paraguay, Barrio Nero, Barrio Roberto de Tierra. Bueno, no tenemos en mi, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Bueno, ya vamos a irme a la próxima vez. Compañeros, muy buenas tardes para ustedes. Nosotros estamos en las inmediaciones de lo que es de Avenida Lujones, donde ustedes pueden escuchar justamente que hay muchísima gente todavía. Gracias, señor. 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 Felicidades, Nancy. Felicidades, Lutila. Felicidades, Americana y José Norte. Sí, América. Felicidades, Norte y Sur. Gracias, señor. Con el monumental detrás es todo simbolismo. Justamente lo que representan es esto, la unión de la Argentina. Obvio que le importa la camioneta que es el este, ¿no? Y sin embargo, el tipo encontró la sobra en Muñe, ¿viste? Casi de local. Obviamente que toda esta gente, mucho hincha de River, obviamente Barrasola, pero mucho hincha de Boca, mucho hincha de todos los clubes, porque justamente lo priorita el Racing también, ¿por qué no? Argentina es lo que une a todos y por eso estábamos hablando de que... El fútbol une a todos. Gracias a Dios. Mucha gente, entonces, se acerca justamente para alentar. No, no pudo ver, lamentablemente, no pudo ver a los jugadores, pero sí, en definitiva... Gracias, Eternos, es palomita. En uno de los primeros momentos, y de hecho, en el recorrido oficial, hablaba de que los jugadores iban a pasar por lobones, por eso muchísima gente se agolpó en el puente de la Bruna, como para verlo justamente en ese sector. Bueno, lamentablemente, no se pudo concretar eso. Y sí, después, la gente que lo entiende, que entiende a los jugadores que tuvieron mucho tiempo, después otras, tal vez, se enojaba con el hecho de la organización, de que no se pudo hacer una organización correcta, como para que vean a sus ídolos y ni hablar a Leonesi. Bueno, creo que muchos, insisto, creíamos esto, que en nuestro país, esto, iba a ser casi una utopía. Por eso entiendo que, bueno, que haya mucha gente que se quedó desconforme. Por supuesto, ojalá que esas personas que se tomaran el día, que no se sientan frustrados, así que podamos disfrutar, por lo menos, en el lugar donde se acercaron. A lo que estoy seguro de que fueron todos los privilegiados que formaron parte de esa caravana, de una caravana, y te contamos que estamos viendo las imágenes de todos lados, ¿no? Pero de la caravana en sí, que es que iban a instalar a paso dos, los gentámenes que acompañaban, y a paso dos. Mira, yo recién estaba escuchando a Mechi, que decía que constantemente nos preguntaban a nosotros por dónde iba el micro. Y la verdad que nosotros no podíamos creer, de que realmente, prácticamente, fueron cuatro horas, a las 11 de la mañana salieron, y a eso de las 14, 30, 15, ya estaban, están solo por la zona del peaje. Entonces, obviamente que era muy difícil que lleguen a este sector. Nosotros les íbamos diciendo, el hecho de que era realmente, por lo menos que hagan todo el recorrido establecido, que era muy difícil que lo puedan cumplir. Bueno, lamentablemente, independiente, no se pueda decir. Pero como ustedes están escuchando y están viendo, esta gente también está contenta por formar parte, justamente, de esa caravana histórica, estamos hablando de entre cuatro o más de cuatro millones de personas, justamente, que participaron de los festejos del campeón, y por eso, al margen de no haber podido ver a sus ídolos, pero claramente, y ustedes lo están viendo, ellos se van contentos por quedar también ellos en la historia. Quedaron los jugadores en la historia al levantar la Copa del Mundo, y el hincha argentino hoy quedó en la historia también a hacer la caravana más fundida, extraordinaria de la historia argentina. Sí, creo que los jugadores, por lo menos, me pongo más en la piel de jugador que del hincha argentino, porque, bueno, pudo disfrutar la cercanía, por lo menos que fue incordioso, ¿no? Esas cuatro horas abajo del rayo del sol, pudo disfrutarla, y después, qué mejor sensación de realismo también, que ese helicóptero sobrevolando para ver la dimensión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Por lo menos el jugador, después distinto a lo que le pasa al pueblo argentino, a lo que se fueron a expresar, ¿no? Pero digo que el jugador haya tenido dimensión real desde lo terrenal y después desde lo aéreo. Realmente es cierto.